¡Hola! Hoy vamos a aprender una magnífica canción de Tom Waits, Rain Dogs. Empezamos en Fa sostenido menor, vamos a hacer una pequeña introducción, muy sencillita como veis, y empezamos en Fa sostenido menor. ¡Suscríbete al canal! Y ahora repetiríamos otra vez como al principio. Bueno, ya se va repetiendo toda la canción igual, como veis, muy sencilla, muy bien, magnífica, solamente tiene esa estructura de esas dos estrofas. Empezamos con la introducción. Y caíamos en Fa sostenido menor. Sol. Otra vez en Sol. Do sostenido. Fa 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 sostenido.